Bienvenidos al vuelo ya, ¿qué número somos? Uy, qué barbaridad, 92, 95, ¿y a dónde vamos? ¡Ay, pa! ¡Ay, pa! ¡No! ¡Vamos a Chaifa, vamos a Chaifa todos! El día de ayer se hizo viral el video que tomó un pasajero de un avión de Viva Aerobús cuando el piloto de la aeronave estaba afuera con su micrófono, estaba a punto de despegar y dijo que aterrizarían en el Chaifa, güey, refiriéndose al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Hubiese tenido menos repercusión si lo hubiesen grabado borracho. ¡Aifa! ¡Chaifa! ¡No! ¡Vamos a Chaifa, vamos a Chaifa todos! Bienvenido, gracias, qué bueno que están con nosotros. Perdonen la demorita que tenemos, pero es que el avión llegó tarde a ser por nosotros, imagínense. Bueno, salió el vuelo temprano, hice unos sectoritos y ya me llegó tarde, entonces ya no pudimos recuperar. Y como son tramos chiquitos, por más que le meta la pata, le voy a bajar un minuto al vuelo, o sea que no tiene ni caso. Esta broma de un piloto de una aerolínea de bajo costo, con evidente necesidad de un poco de fama, provocó una serie de posicionamientos no a favor y en contra, ya sabes, la people, ¿no? Pero el más importante es el de la compañía, la empresa que le da empleo al piloto, quien ya se pronunció al respecto y pidió disculpas por el chascarrillo, por la broma, por el cotorreo que se aventó el don, quien está a dos que se le vaya el avión. ¡Viva Aerobus! En relación al pinche viejo meado que la ruleté en uno de nuestros camiones voladores y que en días recientes se quiso ser el comediante, ¡qué graciosito! Déjenme decirles que tiene razón, wey, pero aún así reiteramos nuestro compromiso con la nueva central camionera en la que ya tenemos un chingo de rutas, y ahora por solo 9.99 te llevamos a donde tú quieras, llévele, llévele. Y así siguió con su comercial en todo el documento. ¿Cuál es el colmo de Viva Aerobus, wey? Que se burla de un aeropuerto chafa haciendo la aerolínea más chafa que hay. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desde su nacimiento, fue cargado por los brazos de la controversia y amamantado por el seno de la comparación. De él se han dicho más mentiras que de Santa Claus, pero pues ahí siguen haciéndole a la musculosa y esperando que se convierta por fin en la obra que aligere la carga del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que está como mi mamá, wey, ya no aguanta tanto pendejo que tiene que atender. Hasta aquí la información. Gracias. 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 Gracias.